Cuidamos de ti y de lo que más quieres para que las sorpresas nunca sean un problema. Agencia de Seguros Co-Granada, para vivir siempre tranquilos. Somos Grupo Co-Granada, crecemos para servir. En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 Minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Otto, buenas tardes. Hola, Angela. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos los televidentes. Y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si ante un video que circula en redes sociales en donde quedó evidenciado el pago de un soborno de un joven universitario a un agente de tránsito en Cali para evitar una multa. La responsabilidad legal de este hecho es solo del guarda. Use la etiqueta opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora lo dejamos con nuestros titulares del día. Bienvenidos. Con fuertes medidas de control, el Valle del Cauca busca protegerse este fin de semana de la expansión del COVID-19. Aunque en los últimos meses se han recuperado 90 mil empleos en Cali, todavía falta un largo camino para superar la crisis. Advierten en simposios sobre reactivación de la ciudad. Polémica por video que pone en evidencia acto de corrupción de un agente de tránsito en Cali. El Cano Estremera, uno de los salseros más reconocidos por los caleños, falleció ayer. Recuerdo de un legado rumbero en la capital mundial de la salsa. Y en deportes, el Deportivo Cali marcha imparable en la liga y en la sudamericana. Invicto Verde se prolonga. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. 14 municipios del Valle hasta el momento han decidido implementar toques de queda nocturnos para este fin de semana y restringir la venta y consumo de licoroto. Ángela, en Cali los concejales insisten en que estas medidas son necesarias para evitar todo tipo de aglomeraciones. Catherine Estacio, adelante con toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues Buenaventura y varios municipios del norte del Valle también han tomado la decisión de decretar toques de queda y ley seca en sus localidades. Esto han dicho para evitar al máximo la propagación del COVID-19. Han prohibido también los eventos masivos, las aglomeraciones en centros comerciales. E incluso que los niños salgan a pedir dulces en las calles. La alcaldía de Buenaventura prohibió las rondas de dulces, caravanas y eventos para celebrar Halloween. La medida de toque de queda se mantendrá desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y el expendio de licor está permitido, pero no podrá ser consumido en espacios públicos ni de comercio. En el malecón Bahía de la Cruz hemos determinado el cierre total a este espacio. Eso a partir del día viernes, sábado, domingo y lunes festivo. Hemos decidido también cerrar el bulevar. El funcionario advirtió además que los centros comerciales, almacenes y supermercados deberán cumplir con el aforo permitido durante este puente festivo y no podrán realizar eventos ni celebraciones con motivo del Halloween si no serán sancionados. Mientras tanto, los municipios de Tuluá, Sevilla, Cartago, Obando, Zarzal, La Unión, Roldanillo, La Victoria y Anser Manuevo también decretarán toques de queda para menores, para la comunidad en general y otras prohibiciones para este fin de semana. Tendremos toque de queda. También habrá restricción de venta de bebidas alcohólicas. Se prohibirá el tránsito de personas desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día viernes hasta el día martes. Para los menores de 18 años, se prohibirá el tránsito desde las 5 de la mañana del día sábado hasta las 5 de la mañana del día martes. Y nuevamente toque de queda del día sábado desde las 6 p.m. hasta las 5 de la mañana del día domingo. De esta forma, ya son 14 los municipios del departamento que aplicarán estas restricciones, pues ya lo habían anunciado el Cerrito, Cali-Maldarién, Jumbo-Candelaria y Buga. Mientras tanto, en Cali solo se mantienen medidas como la prohibición de las caravanas de motos y vehículos en las calles de la ciudad y también las aglomeraciones por actividades en centros comerciales. Sin embargo, algunos concejales insisten en que se deben adoptar medidas más severas. Toque de queda, ley seca y militarizar algunos sectores de Cali. Si no lo hace, aquí va a haber un desmal de la gente. Es decir, el mal comportamiento de la gente obliga a que el gobierno tome esas medidas. El toque de queda de la ley seca e invitar a la gente que la verdad se quede en casa, que lleguemos a una Navidad donde podamos estar productivos, en familia. Asumimos un riesgo de confianza en la sensatez de los caleños. Igual sí se tienen que tomar medidas de contención, por ejemplo, con el tema de las caravanas de los motociclistas, porque en Cali es histórico, que es como un acto de masculinidad y machismo tomarse el hundimiento de la avenida Colombia. Yo lo advertí en una plenaria y guerra avisada no mata soldados. El Valle del Cauca tiene hoy 80.962 casos de COVID-19 y 2.757 personas han fallecido por la enfermedad. En promedio, diariamente se están registrando entre 700 y 1.000 casos nuevos de contagio en el departamento. Desde el centro de Cali, Caterin Estacio, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Muchas gracias, Caterin. Entre tanto, los motociclistas organizados se unieron a la Alcaldía de Cali para hacerle un llamado a los usuarios de motos y eviten así las caravanas este fin de semana. Los clubes de motociclistas siguen haciendo esfuerzos para desestimular la movilización de caravanas motorizadas programadas para este fin de semana y que están prohibidas por la Alcaldía de Cali. Hemos unido la voz y por consenso vamos a celebrar el Halloween en casa. Entonces queremos invitar a las pocas asociaciones que no hemos podido contactar a que se unan a esta gran campaña, porque los niveles de contagio indudablemente están creciendo en esta ciudad. En esta ciudad hay constituidos siete clubes organizados de motociclistas que se unen a la campaña para evitar inconvenientes con las autoridades este fin de semana. En este momento, aparte de la pandemia, hay demasiados riesgos de hurto, que no solamente revisen tarjetas de propiedad, sino también el número del chasis para que haya más control y mejor seguridad. Las autoridades de tránsito y de policía estarán en la capital del Valle atentas a cualquier bloqueo en las calles. Y en 90 minutos seguimos celebrando nuestro aniversario número 30. Durante tres décadas hemos acompañado a nuestra audiencia para contarles los hechos que han marcado nuestra historia. Además, hemos sido el laboratorio de los mejores periodistas del país. Son tres décadas los que llevo el noticiero 90 minutos informando de primera mano los hechos que han marcado la historia de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y el Valle del Cauca. Una labor ardua que se ha caracterizado por una independencia periodística que hoy nos mantiene como los líderes en audiencia. Hace 30 años inicialmente fue una aventura porque comenzaban los canales regionales. Eso lo hicimos en compañía del sector empresarial del Valle del Cauca, que nos integramos para poder arrancar con un programa que tuviese características diferentes a las tradicionales de los medios. No es solamente haber mantenido informada a una comunidad durante 30 años, es haberla mantenido informada con plena responsabilidad social y con una completa integridad en el manejo de la información. En los 30 años que llevo el noticiero 90 minutos informando a todo el suroccidente colombiano, no solo se ha cumplido con la labor de llevar con todo el rigor hasta jugar los acontecimientos más importantes de la región, también hemos ayudado a formar a los mejores periodistas. Podemos plantear sin la menor duda que esta universidad es la única universidad del país que teniendo un laboratorio de esta naturaleza y con la tecnología de punta puede preparar sus estudiantes para llegar a los mercados laborales de toda naturaleza sin problema alguno porque están manejando la tecnología existente en el medio al más alto nivel. Por eso en nuestros 30 años confirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en pro de la región, llevando todos los días al mediodía la más completa información del suroccidente colombiano. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Y más de 90 mil empleos en Cali recuperados y el hecho de que la ciudad se haya convertido en referente para la reapertura de diferentes sectores en el país fueron algunas de las conclusiones del primer simposio semipresencial sobre reactivación económica. En busca de entender los retos económicos que tiene Cali en los procesos de reactivación económica, la Secretaría de Desarrollo Económico realizó hoy el cierre del simposio de reactivación económica Retos y Oportunidades, el cual es el primer evento semipresencial que se realiza en el país desde el levantamiento de la cuarentena establecida hasta el pasado 1 de septiembre y deja importantes conclusiones para el sector gremial y nuevos caminos de trabajo frente a la crisis económica por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo es necesario priorizar los proyectos más estratégicos que generen desarrollo, que generen empleo y que generen encadenamientos con otros sectores de la economía? Entonces es una necesidad de priorizar las inversiones en este momento y que esas inversiones no reemplacen la inversión privada, sino que la incentiven. En este evento se tocaron asuntos como la tasa de desempleo en la ciudad, tras la cuarentena en el país, dentro de los cuales hay unos 355 mil caleños desempleados, a pesar de que en los últimos meses se han reactivado 99 mil empleos. La recuperación y la reactivación económica aún es lenta. La idea de este simposio es trabajar sobre cuál debe ser la orientación a la política pública que debe tener el Estado y cómo debe trabajar de manera conjunta, junto con el sector privado, para poder sacar adelante la ciudad. Entonces vamos a seguir trabajando en los talleres con el sector privado y la academia para poder tomar esas decisiones sobre hacia dónde debe ir orientado el gasto y cómo mancomunadamente vamos a sacar la ciudad-región adelante. Entre las conclusiones del evento se tocaron temas como las principales actividades económicas locales, el mercado laboral y la informalidad. Esta última con un 50% de presencia en la actividad económica de Cali, el cual se convierte en uno de los grandes retos para potencializar desde la Secretaría de Desarrollo Económico y así lograr tener más personas dentro de la legalidad y la formalidad económica de la ciudad. Y miren esto, un guarda de tránsito de Cali será investigado penal y disciplinariamente al ser sorprendido recibiendo dinero de un estudiante para evitar una multa. Hace 15 días a dos agentes le concedieron casa por cárcel por estar favoreciendo a una empresa de ambulancias. El guarda de tránsito fue sorprendido recibiendo dinero de un conductor. En el video, grabado por el pasajero, se escucha como negocio en el monto para evitar la multa. ¿50? Nos recibimos de 50 por ser estudiante. La infracción, que regularmente cuesta 900 mil pesos, fue transada ilegalmente por 50 mil pesos. Dicho video que llegó a manos de la Secretaría muestra en flagrancia el proceder de este agente a quien denunciaremos penalmente ante las autoridades correspondientes. En este caso, se dará traslado a la Fiscalía para que proceda, así como a los diferentes organismos de control, por cuanto se trata de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, quien se presume, según lo revela el video, actó violando la ley. Ahora el guarda enfrenta un proceso penal y disciplinario. Invitamos a que ustedes, ciudadanos, denuncien cualquier hecho de corrupción y lo más importante, que por favor no accedan a entregar dinero porque automáticamente estarían violando la ley y se verán inmersos en un delito penal igualmente. Hace 15 días, otros dos guardas se les abrió un proceso por un presunto tráfico de influencias respecto al favorecimiento de un vehículo tipo ambulancia. Y los estudiantes de grado 11 de los 34 municipios no certificados del Valle podrán presentar de manera gratuita en noviembre las pruebas SABER-11. La Gobernación del Valle del Cauca junto al Ministerio de Educación subsidiarán el costo total. La difícil situación económica de cientos de familias hizo que la Gobernación del Valle del Cauca junto al Ministerio de Educación subsidiarán el 100% del valor de la inscripción de las pruebas SABER-11. Tenemos que reconocer y agradecer al Gobierno Nacional que nos ha acompañado en muchos de esos esfuerzos para que los jóvenes no tengan que pagar las pruebas SABER y nosotros pagamos el 50% de ellas. Los beneficiados serán estudiantes de grado 11 de 149 instituciones educativas públicas de los 34 municipios no certificados. Subsidiar a 7.900 estudiantes de grado 11 para la presentación de las pruebas SIRPES. Pero no solamente fue el pago de esas inscripciones, también trabajar con ellos el reforzamiento de las áreas básicas para que las pruebas tengan mejores resultados nuestros estudiantes. La Administración Departamental asumirá el 54% del costo de la inscripción, mientras que el Gobierno Nacional aportará el 46%. Las pruebas se realizarán de manera presencial los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre. Desde su origen, la Feria de Cali ha sido un fiel reflejo de resiliencia y compromiso por la vida. En 1956, tras la explosión del 7 de agosto, esta celebración se convirtió en un impulso para la ciudad. Este año, de manera virtual, se convertirá en la oportunidad para continuar con la reactivación económica en la capital del Valle. Se trata de invertir en nuestros artistas, en nuestros gestores culturales, en nuestro producto, en hacer marketing de ciudad, en toda la propuesta audiovisual y de producción. La versión número 63 de la Feria Virtual beneficiará alrededor de 10.000 personas, entre artistas, bailarines, coreógrafos y técnicos. Necesitamos trabajar, apoyamos la realización de la Feria de Cali. Nosotros queremos respaldar el apoyo de nuestro alcalde, Jorge Iván Ospina, en realizar nuestra Feria de Cali. Escenarios como el Coliseo del Pueblo se convertirán en grandes estudios de producción cinematográfica, garantizando un evento de talla internacional que todos podrán disfrutar desde casa. Hoy es Jueves Vital en Droguerías con Subsidio. Recibe el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados. Aplican términos y condiciones. Es momento de volver a la UAU con el programa Volvamos a Clase del ICTEX. Recibe una beca del 25% sobre el valor del semestre. Paga solo el 30% cada semestre y el 70% cuando te gradúes. Escríbenos al WhatsApp 318-362-0101, sujeto a las condiciones establecidas por el ICTEX y la universidad. Es tu oportunidad. Volvamos a clase. Universidad Autónoma de Occidente, somos UAU. Y usted, ¿cómo dormió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Puedes cumplir el sueño de volver a recorrer Colombia. Porque Colombia te está esperando. Te espera la calidez de una sonrisa. Los reencuentros en los restaurantes. La diversión que acelera tu corazón en nuestros parques. Colombia te está esperando. Porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Acción presenta cuatro veces más poder, ahora con carbón activado. Mami, ¿adivina qué es? ¿Pescado? Y ahora, mami, ¿te adivina? ¿Pescado otra vez? Nueva acción antiolores con carbón activado y cuatro veces más poder, que arranca la grasa y remueve malos olores. Acción con carbón activado. El verdadero arranca grasa. Se calcula que cada persona infectada con coronavirus lo transmite a tres personas. Y cada una de estas a otras tres. Cuando haces reuniones familiares, una sola persona infectada tiene la capacidad de contagiar a un tercio de su familia. En una fiesta clandestina, el número de asistentes es mayor, aumentando la posibilidad de salir infectado y llevar el virus a los que sí se cuidan en casa. Es tu responsabilidad. Mantén una distancia de dos metros con otras personas. No hagas grandes reuniones familiares. Ponte bien el tapabocas y en Halloween la fiesta puede ser virtual. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Tu seguridad lo vale todo. Y más si es para evitar un accidente. Usa lo mejor. Usa la marca experta. Las toallas nosotras son únicas. Tienen zona antiderrames que absorbe una y otra vez esas grandes descargas. Y ajuste seguro para que te muevas como quieras. Máxima protección contra accidentes. Es para nosotras, nosotras. Hay cosas en la vida que no pueden esperar. Los adultos mayores y sus miles de historias que todavía tienen por contar son prioridad. No detengas tu salud. Conoce más en www.famizanar.com.co Famizanar. Salud sin pausa. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Consejos Suavitel. Ellos están esperando a que vuelvas. Muéstrales cuánto los amas protegiéndote a ti y a ellos antes de abrazarse. Al entrar solo cámbiate la ropa, lávala y protege sus fibras con Suavitel. Así podrás darles un abrazo lleno de amor. Suavitel. Suave como el amor de mamá. Hoy se celebra la iniciativa del Día Nacional del Cepillado. Usualmente se conmemoraba en miles de instituciones educativas a nivel nacional de manera simultánea. Esta vez será diferente. Tendremos un gran evento virtual gratuito convocado hoy 29 de octubre a las 5 pm por www.dianacionaldelcepillado.com con actividades y mensajes acerca de la concientización de la salud oral. Niños de diferentes países de Latinoamérica podrán participar de manera gratuita para ser los nuevos protagonistas de la canción El Chiqui Time junto a Fanny Lu. Hola mi gente linda de Telepacífico, soy Fanny Lu y tengo una invitación muy especial para hacerles. Tenemos a las 5 de la tarde un live maravilloso para celebrar juntos el Día Nacional del Cepillado. Mamás, papás, familias, únanse con nosotros junto a sus hijos para que aprendan a cepillarse muy bien. Vamos a cantar El Chiqui Time, que es la canción oficial de Colgate, para enseñarles a cepillar muy bien, pero además para que sepan que cepillarse puede ser muy divertido también. Así que no me fallen, 5 de la tarde a través de dianacionaldelcepillado.com un live con muchos invitados, muy divertido. Así que ahí los espero, los quiero. Si usted es víctima de accidentes por mal estado de vías, abuso de fuerza pública, negligencia médica, demande. Usted tiene derecho a recibir una indemnización. Llame a Duquey Fernández Abogados, especialistas en demandas contra el Estado. En Edembe, Escuela Enfermería del Valle, te formamos como técnico auxiliar de enfermería. Garantizamos tus prácticas en nuestra clínica simulada dotada con la mejor tecnología. Área de hospitalización, UCI, quirófano, área de partos y pediatría. Llama ya, 620-6868. Hoy más que nunca, el mundo te necesita. Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos. El dueño del zoneo, el polémico Cano Estremera, falleció ayer en su natal, Puerto Rico. Nuestro jefe de redacción, Gerardo Quintero, uno de los hombres que más sabe de salsa en Cali, preparó la siguiente crónica. El cano Estremera se cambió de barrio. El dueño del zoneo se fue con su fraseo al cielo las estrellas donde alumbran sus referentes, Ismael Rivera y Marvin Santiago. El artista que convirtió la improvisación en una suerte de legados al cero, falleció a los 62 años en su natal, Puerto Rico. No se podía amar a medio tiempo al cano. Con él todo era como sus letras, apasionado, emotivo, lo que no pocas veces le generó duras críticas. Para cantantes, aquí en Cali, les enseñó, les abrió un camino del cómo soñar, cómo se debía soñar, cómo se debía improvisar en tarima. A los melómanos y coleccionistas, a los bailadores, nos enseñó cómo se podía bailar salsa romántica, pero haciendo salsa clásica. Sus primeros pasos en la música los dio cantando himnos religiosos. Era un hombre del pueblo, percusionista de grupos que se formaban en el barrio Orero de Santurce, en la isla del Encanto. Cantó con el grupo Barrio Latino, los Pleneros de Quinto Olivo y la Orquesta Ambulencia 76. Pero fue en 1978, cuando interpretó la boda de ella, con la orquesta del Pueblo Valentín, que los salseros conocieron al albino de oro y descubrieron la voz afinada y el poderoso sonido de Estremera. El cannes Primera le imprimió a la salsa romántica un sabor diferente, llenándola de sonidos inteligentes y festivos, y haciéndose acompañar de grandes arreglistas. En resumen, uno de los soneros más grandes que ha dado la salsa. En el 2014 lo vetaron de Cali por utilizar expresiones agresivas referidas a las casas de Pique y algunas palabras ofensivas en contra de las mujeres. Sin embargo, también se disculpó y se quedó con las ganas de volver a una ciudad que lo enalteció y lo puso en el Olimpo de su rumba. La verdad es que la aventura, si me jodas mucho, te llevo a la casa de Pique. La verdad es que la labor es hacer que haya memoria histórica, que esas cosas no se pierdan, que todas esas cosas negativas que pasen, vivan en el folclore, para que no volvamos a caer en el mismo. Si de esa manera alguien queda ofendido, lo lamento mucho. El cano fue el último moicano, el fin de una especie de pregoneros, de rumba rumberos que ya se marcharon, de aquellos que guapeaban y se fajaban en un escenario. Cali le rinde tributo a la artista que le dio sentido al Viernes Social, el que te invitaba con esa música tenue que invita al amor, en fin, el albino malote, pero de buen corazón. ¡Venga! Nuevos planes pospago con ilimitados de Movistar. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones, ni horarios. Nadie te da más que Movistar. En la Universidad Autónoma de Occidente, somos wow. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada, como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos wow. Los ilimitados de Movistar. Para vivir nuestra pasión ilimitadamente. Cámbiate en el numeral 709 y recibe Netflix incluido. Nadie te da más que Movistar. Es tu tiempo. Por todo lo que nos hemos cuidado. Por todo lo aplazado. Y todo lo reinventado. Por los que se arriesgan por cuidarnos. Por los que siguen dando la batalla. Por los que la están ganando. Y por todos los que la perdieron. Haz que este esfuerzo siga valiendo la pena. Este fin de año no bajemos la guardia frente al coronavirus. Evita las reuniones sociales. Mantén el distanciamiento. Lava frecuentemente tus manos. Y usa bien el tapabocas. Si nos cuidamos, avanzamos. Ministerio de Salud y Protección Social. Con la para que vides estarás protegido. Contra el coronavirus. Guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Hola, papá. Yo aquí terminando la actualización. ¿Y tú? Yo acabo de atender un paciente con muchos problemas en su boca. Ay, no. Yo no quiero pasar por él. No, si cuidas de tu boca con la nueva Colgate Total 12 Antizarro. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro. Dándote una salud bucal puntuera. Ah, como la actualización que acabo de decir. Exactamente. Milenio. Nueva Colgate Total 12 Antizarro. 12 horas de defensa. Viva contra bacterias. ¿Eres pensionado de colpensiones entre 1985 y 2012 y ganas más de un millón de pesos? En la mayoría de los casos podrías aumentar tu pensión. Contáctanos 314-793-7832. Credinomina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinomina, aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina, 882-9242. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roca. Presionamos los deportes en 90 minutos. Deportivo Cali solo necesitó 25 minutos ayer en el estadio Nemesios Camacho del Campín para ganar en la Copa Suramericana. Golpe fuerte dio el equipo de Alfredo Arias. Arriba sea ánimo con Águila Roca. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Los embajadores anotaron con Cristian Arango. Pero la remontada verde y blanca llegó en el juego aéreo con Andrés Colorado y Hernán Menoce para la victoria en la Suramericana. Una alegría enorme. Pienso que se vio en la celebración. Bueno, había yo que no estaba teniendo un gran partido, pero que arriba hay un Dios que siempre el trabajo que uno hace. Con el técnico Arias Cali sumó tres triunfos en serie en la Suramericana y 16 fechas de invicto en la Liga. Y el orgullo de haber venido a una institución tan grande y acompañar a unos jugadores que hacen posible eso. Dicen que lo que no se sufre no trae gloria. Ojalá que sigamos teniendo sufrimiento y nos traiga gloria. Cali y Millonarios definirán el próximo miércoles el ganador de la segunda fase de la Copa Suramericana. Atención que el Ministerio del Deporte le notificó al Cúcuta Deportivo que le quitó el reconocimiento deportivo. El cuadro Motilón, una vez sea sancionado, saldrá de la Liga y además multarán al presidente, el señor Cadena. Llega un momento del Paranormal Deportivo. En la Escuela Nacional del Deporte, la Organización de los Juegos Panamericanos Junior comenzó la convocatoria para el programa Voluntarios en los escenarios deportivos y hoteles. Los interesados podrán realizar su inscripción a través de internet. En la Liga de Baloncesto, esta noche el Team Cali Puro Corazón enfrenta a Sabios de Manizales y se coloca el día en el calendario. El quinteto caleño ocupa la sexta casilla de la tabla de posiciones. En el Mundial Virtual de Ajedrez Universitario, que tenía como sede presencial a Polonia, el caleño Juan Carlos Zuleta logró una aceptable participación por equipos e individual. Mañana competirá en la Copa y Ceci Virtual. La Federación Colombiana de Fútbol anunció que el 8 de noviembre saldrá la convocatoria para los Juegos de Uruguay y Ecuador. Los próximos rivales del Combinado Nacional con miras al Mundial de Qatar. Llegó el momento del análisis de Oscar Cárdenas. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Los veo mañana a Dios mediante. Pero antes recuerde, el que te dice que no estudies normalmente era porque era mal estudiante. Hoy recordamos una frase de nuestros abuelos cuando nos decían, al que madruga, Dios le ayuda. Para esta eliminatoria, si no se trabaja a futuro, las herramientas podrían escasear en momentos difíciles y cruciales. El viernes 13 de noviembre, la selección Colombia jugará en Barranquilla ante el equipo de Uruguay. El maestro Tavares, el entrenador de los charrúas, convocó a Cavani y a José María Jiménez ya recuperado del COVID-19. Se están preparando para jugar un partido crucial en la capital del departamento del Atlántico. Miremos Ecuador. El técnico Alfaro lleva dos días trabajando en un microciclo con 20 jugadores de la liga local. Lo de Qatar 2022 es un camino que todos debemos construir. Y el técnico Carlos Queiroz en Colombia no solamente debe mirar la liga internacional, debe mirar la liga local. Dubán Vergara, del América, debe ser llamado. Hamilton Campad, del Deporte Estolima. Y el riflecito Andrade, de Atlético Nacional, también merecen una oportunidad para acercarse a la selección nacional. Recuerden lo que dicen nuestros abuelos. Al que madruga, Dios le ayuda. Si tu opinión es la misma, estás en el llavero del chango. Muchas gracias al chango, Cárdenas. Y hasta aquí las noticias por hoy en 90 Minutos, Otto. Claro que sí, Ángela. La cita con ustedes nuevamente es mañana a la una de la tarde, como todos los días, por la señal de nuestro canal regional telepacífico. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Feliz beso de día. Feliz tarde. Beso de día. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.